Sorprende nuevamente la yudoca barranqueña Angelina Palacios tras lograr la medalla de oro en el Campeonato Nacional Prejuegos en la categoría Sub-23. Ha logrado un objetivo y un resultado muy importante con Angelina en este Campeonato Nacional Prejuegos, siendo una categoría juvenil en la cual ella compite, compitió con los mayores y llegó a la final. Eso es un buen indicio para Santander y Colombia, que tenemos una deportista que usa por dirección a nivel internacional. El año entrante, 2023, es un año de muchas competencias de muy buenos niveles, empezando por los nuevos deportivos nacionales en el eje cafetero y también tenemos objetivos con Angelina a nivel Panamericano y en especial en el Campeonato Mundial de Sangre, Croacia, en el mes de agosto. Por eso, el año 2023 necesitamos el compromiso de todos. Esta joven ya tuvo la templanza de enfrentar a la categoría mayores con sus habilidades y fuerza en los entrenamientos, logró el resultado que hoy enaltece a la bella hija del sol en estas justas deportivas. Las competencias se realizaron en la ciudad de Bogotá en el marco de los Juegos Nacionales de esta disciplina.